¿Sabían que cuando fue introducido Kaká-sensei en la serie de Naruto, es decir en el capítulo 3 del manga y episodio 3 del anime, tenía solo 26 añitos? Ahora en Boruto ya es todo un maduro sexy de 46 años. Hemos visto literal 20 años de la vida de uno de los personajes más queridos del anime. En Naruto este personaje es vital. En este ebra ya hablaremos sobre algunos senseis que comparten características similares con Kakashi. Personajes que aportan esa aura confiada, amable e imponente. Bienvenidos a Manga-kanó. ¡Manga! De entrada, ¿qué distingue a Kakashi como personaje? ¿En realidad fue la inspiración para alguno de estos mangakas? Bueno, para ser un Kakashi tienes que tener 4 cualidades inherentes e inamovibles. Número 1. Tienes que ser cool y relajado. Si no eres chévere no puedes ser un Kakashi. Kaká-sensei es un showman. Lo dejó claro en su primera misión fuera de Konoha con el equipo 7. Sí, donde casi se cagan a Naruto. Además, ¿qué es más cool que ayudar a las ancianitas de tu barrio? Ese shinobi de Konoha es tan genial que se mantuvo relajado hasta cuando se topó con el mismísimo Pain. O sea, debe ser imponente ver al asesino de Jiraiya. Según el mismo Kishimoto, Jiraiya, Minato y el tercero, eran los personajes muertos más poderosos hasta ese momento. Así que... Chingón Kakashi. Número 2. Tienes que tener una fuerza brutal. Kaká-sensei, pese a no tener mucha cantidad de chakra, era uno de los shinobis de Konoha más letales. Alumno del mismísimo Rayo Amarillo, receptor y portador del Sharingan. Y no de cualquier Uchiha, de Obito el enamorado Uchiha. Poseía técnicas impresionantes de elemento rayo, aunque este shinobi podía manejar bien casi todas las naturalezas de chakra. Fuego, viento, agua, tierra, ying yang. Además puede convocar una manada de perros pandilleros. Pfff, otro level, man. Número 3. Tienes que ser hermoso. Ya sea hermoso vagabundo o hermoso hermoso. Kaká-sensei ha sido el objeto de deseo de muchas shinobis de Konoha, del mundo shinobi y por qué no, hasta de nuestro mundo. Le han hecho shipeos hasta con su maestro. Todos quieren una historia donde Kakashi tenga un hijo. En fin, Kakashi ha generado fervor desde su primera aparición. ¿Sabían que es el personaje más popular de toda la serie? En la primera encuesta del mango obtuvo el primer lugar con más de 22.000 votos. En la segunda alcanzó la segunda posición. En la tercera ocupó el primer lugar otra vez. En la cuarta volvió al segundo lugar. En la quinta cayó al tercer lugar. Y en la sexta encuesta obtuvo nuevamente el segundo lugar. En la recopilación de las seis encuestas consigue el primer lugar. Lo que lo convierte en el personaje más popular entre los fans de la serie. Número 4 y por último. Para ser un Kakashi tienes que tener un hobby locochón. La lectura de las novelas eróticas del ermitello pervertido es la actividad favorita de este maestro de la hoja. Sabían que en el manga de Rock Lee, La Primavera de la Juventud, se dice que él solo usa la máscara todo el tiempo para ocultar el sangrado nasal cuando lee Icha Icha? Qué mamás. Sin más que añadir, nos relajemos un rato paseando entre las vidas de maestros galanes, cabuleros, poderosos y queridos. Vamos a debrayar. Shota Izawa, también conocido como Eraserhead, es un héroe profesional y el maestro encargado de la clase 1A en la academia UA. Este personaje es para mí quien más se ha inspirado en Kakashi. De hecho, creo que la serie Boku no Hero está fuertemente influenciada por Naruto. Y no lo digo de manera peyorativa, al contrario, creo que Kohei-sensei está haciendo un muy buen trabajo desarrollando su universo. Shota, más que ser relajado, es flojonazo. Aparece usualmente envuelto en su saco de dormir y con los ojos de un hippie con su mano. Sin embargo, es un sensei muy competente que no duda en desarrollar entrenamientos pesados, exigentes y eficientes para el desarrollo de sus alumnos. Al igual que Kaká-sensei, Izawa tiene la fama de ser severo y de reprobar alumnos a diestra y siniestra. Alumnos que según él, no son adecuados para estudiar en la UA. No titubea a la hora de corregir los actos indisciplinados de las sabandijas que se atreven a incordiarlo. Shota ha demostrado en varias ocasiones que es un sensei genuino que se preocupa por sus alumnos y el desarrollo de sus habilidades. En un mundo como lo es el de Boku no Hero, y sobre todo el mundo más oscuro en el que se convirtió después del retiro del héroe número uno, Olmaito, la responsabilidad de Shota ha sido preparar y defender a los héroes del futuro. No dejarlos a la deriva, sino servir de escudo hasta que estos se conviertan en héroes graduados y les pueda ceder la antorcha del heroísmo a la nueva generación. En cuestión de poder, Izawa cuenta con muchas cualidades que lo hacen un guerrero de temer. Posee un intelecto agudo, es observador y analítico. Es extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. En contraste con su apariencia de hippie y vagabundo, Shota es muy fuerte físicamente. En el ataque a la USJ, fue capaz de darle una paliza. Paliza a un grupo de villanos en un abrir y cerrar de ojos pachecos. El cosec de Razer Head es borrado. Le otorga la capacidad de anular el don y habilidades de los dones de sus objetivos simplemente con mirarlos. Para que sus enemigos no se percaten en qué tiempo desactivarán sus habilidades, Izawa Sensei utiliza un par de gafas que consisten en celdas verticales e intercaladas. Estas gafas ocultan su línea de visión, impidiendo que los enemigos determinen con eficacia qué don está borrando. Sin embargo, el hecho de que el pelo de Shota se ponga de punta mientras está activo, le permite a sus enemigos ver cuándo su don está activo o no. Ni pedo, man. Aunque poderosa estabilidad posee algunos inconvenientes. El borrado se desactiva si Shota parpadea o si su línea de visión está obstruida. Este don le da a Shota el mal del ojo seco, lo que lo obliga a parpadear con más frecuencia cuando usa el poder continuamente. Solo borrar co-6, es decir, esta peculiaridad no tiene potencial ofensivo. Su potencial ofensivo se lo dan sus increíbles habilidades de combate y una bufanda que está hecha de una tela de aleación de alambre de acero tejida con nanofibra de carbón. Ay, güey, ansia. Utiliza su bufanda para capturar e inmovilizar objetivos cuyos tiempos de cometer fechorías ya se acabaron. Aizawa Sensei fue introducido en el capítulo 5 del manga y el episodio 5 del anime, con 30 años. Ahora 31. Con 1.83 de altura se ha convertido en uno de los personajes más populares de la serie. Como hobby podemos asumir que le encanta dormir. Además se sabe que a Shota le gustan muchísimo los gatos. ¿A quién no, de hecho? De la misma altura que Aizawa Sensei, 1.83, les presentamos a Kizuke Urahara, anterior capitán de la duodécima división, así como el fundador y primer presidente del departamento de investigación y desarrollo. Es un alma libre que vive en el mundo humano donde tiene una pequeña tienda de conveniencia que ven artículos Shinigami. Por lo general, Urahara muestra un estado de ánimo tranquilo. Se describe a sí mismo como un simple hombre de negocios, honesto, atractivo y sexy. Tiene un carácter excéntrico, despreocupado y perezoso. Tiene buen sentido del humor. Siempre hace bromas en situaciones diversas. Obviamente esta actitud relajada y bromista la tiene debido a su confianza en su gran poder. Es muy reflexivo y siempre tiene planes para todo. Yoruichi ha dicho, refiriéndose a la forma de ser de su amigo, que cuando se obsesiona por cualquier cosa, no se detendrá hasta conocerla por completo y satisfacer su felicidad. Aunque Urahara también fue el capital de una división del Gotei 13, la imagen más adecuada a su carácter es la de científico loco. Ha creado varios inventos interesantes, como los Kagebun Shin inflables, el Gigai portable, o la Hogyoku, u Orbe de Distorsión, el cual es un pequeño artefacto con forma esférica que es capaz de destruir las barreras existentes entre un Hollow y un Shinigami, permitiendo que uno adquiera los poderes propios del otro y viceversa. Aunque en sí su principal función es la de convertir los deseos en realidad. Fue por esta creación, o mejor dicho, por usar este orbe para estabilizar las almas de ocho Shinigamis, con ejillos de indios de Aizen, por lo cual Urahara acaba siendo desterrado de la sociedad de almas sin que pueda demostrar su inocencia ni la implicación de Aizen. Esos Shinigamis con poderes de Hollow, a partir de entonces, pasan a conocerse como Vizsword. Este vagabundo de trajes excéntricos es un personaje muy poderoso, incluso en el universo de Bleach. Es un maestro espadachín impresionante, de hecho en esta escena demuestra lo hábil que es, fungiendo más como un tornado que como un guerrero. Es un maestro del Kido, el cual es una forma de combate de los Shinigamis basada en hechizos avanzados. Sabe cómo romper barreras y posee técnicas de sanación avanzadas. Ha demostrado poseer una increíble reserva de energía espiritual. Posee un intelecto a nivel genio, el cual usa de todas las formas imaginables. Desde la creación de sus simetos científicos locos, a deducciones y toma de decisiones intachables en combate de vida o muerte. El mismo Aizen comentó que la inteligencia de Urahara superaba su propia prodigiosa inteligencia. De hecho, en el libro de datos oficiales, libro de caracteres 4, Las almas reiniciadas, Titekubo dice que el kanji que representa a Urahara significa inteligente. Es un maestro táctico y estratega que posee una intuición muy aguda. Es tan analítico que él mismo ha comentado que cuando se mete en situaciones, ya ha analizado todos los escenarios posibles resultantes. De esta manera, ninguna situación lo tomará realmente por sorpresa. Posee una fuerza difícil de ignorar, ya que aunque no lo parezca es muy fuerte físicamente. Si no veamos lo que le pasó a este gordo por andar de imprudente. Es uno de los maestros de Ichigo y como maestro no muestra compasión. Además de todas estas cualidades de combate avanzado, Urahara posee una zanpaktú sellada y envainada en su bastón. De la desenfunda aparece una pequeña espadita con una hoja delgada. Esta espada es llamada Benihime o la princesa carmesí. Las habilidades de su princesa están relacionadas con el control de la sangre. Urahara puede lanzar acumulaciones de reyatsu por la hoja de la espada con gran potencia. Además puede crear barreras carmesís. Ambas técnicas, tanto la ofensiva como la defensiva, se activan con el comando Nake. Por si fuera poco, cuando esta espada alcanza su forma, Bankai se transforma en una enorme mujer hermosa con la habilidad de reestructurar todo lo que toca o partir a la mitad y deshacer al que sea su oponente. El nombre de Benihime proviene de un poema de 1820 que habla de una princesa que está separada de su amado y decide usar artes prohibidas para reunirse con él. Usar estas artes requiere un sacrificio de sangre, de ahí que los ataques de Urahara estén basados en la sangre. Además el sello de calavera en la base de su espada puede separar almas de sus cuerpos solo presionando la marca en su objetivo. En algunos rellenos nos muestran que Kizuke tiene una debilidad por los dulces y también puede ser fácilmente sobornado con esto. Satoru Goujo presenta tantas similitudes con Urahara que es muy difícil para mí. No pensar en que Goujo fue inspirado en el vagabundo de la tienda de conveniencias Inigami. Ambos son cabuleros y presentan actitudes demasiado confiadas y alegres en situaciones complicadas y hasta de peligro. Es más, si hasta en un mismo episodio se repitieron estas escenas. Según palabras del propio Tite Kubo el personaje de Urahara ha sido inspirado por Nufkin. Un personaje que aparece en las novelas Moomin Valley de Top Janssen. Otro personaje que nos da un aire del tipo Kakashi Sensei es el hechicero de clase especial Satoru Goujo. El cual también se dedica a la enseñanza solo que en vez de dar cátedra en una academia ninja. Él imparte clases en el colegio técnico de magia metropolitana de Tokio. Lugar donde jóvenes chamanes son entrenados con la esperanza de algún día convertirse en hábiles y prestigiosos hechiceros. Empecemos mencionando algunos aspectos que los hace similares. Ambos sensei son altos, Kaká Sensei mide 1 metro con 81 centímetros mientras que Goujo Sensei mide 1 metro con 90. Ambos poseen rostros hermosos y son populares con las chicas. Además ambos limitan a propósito su visión. Kakashi solo cubre su ojo izquierdo mientras Satoru-san es aún más hardcore. Ya que usa una venda negra cubriendo sus dos ojos. Como le hará el sensei para ver donde pisa. Satoru en sus tiempos de juventud en el colegio de magia usaba lentes oscuros en vez de una venda. Otro punto que una Kakashi y Satoru es que son los únicos miembros restantes de sus respectivos clanes. Y depende de ellos que su linaje trascienda. Satoru Goujo proviene de una familia de renombre en el mundillo de la hechicería. Algo más parecido en estatus y poder al clan Uchiha en el mundo ninja de Naruto que al clan Hataki. Dentro de Jujutsu Kaisen la familia Goujo pertenece a uno de los tres grandes clanes de hechiceros. Los otros dos clanes son el Zenin y el Kamu. Se sabe que el clan Goujo es poseedor de digamosle dos dones. Los cuales pueden ser heredados. El caso de Satoru Goujo es especial ya que él nació con ambos dones. Es decir, él posee los seis ojos y puede usar el hechizo sin límites. Según el mismo sensei esta combinación es rara inclusive dentro del clan. Sin embargo hace mucho tiempo existió un jefe del clan que como él también poseía los seis ojos y podía usar el hechizo sin límites. Los seis ojos o los seis globos oculares es una habilidad ocular que permite a su usuario ver la energía maldita que rodea a ciertos objetos y personas. Esto es muy útil ya que le permite leer el desarrollo de la batalla ya que puede evadir ataques o armas que estén reforzadas con energía maldita. Práctica común entre chamanes. Con la ayuda de esta visión puede literalmente ver a través de los hechizos enemigos y si le sumamos a esta aguda visión su inteligencia e increíble capacidad de análisis nos da como resultado unos sentidos sobresalientes y letales. La otra habilidad que algunos miembros de la familia Goujo pueden presentar es la técnica maldita sin límites. La cual en su forma neutral le permite parar cosas. Es decir, su conjuro crea una convergencia infinita y todo lo que se acerca a él se va haciendo más lento provocando que nada pueda alcanzarlo. El mismo Satoru compara su habilidad con la paradoja griega de Aquiles y la tortuga propuesta en el siglo V a.C. por el filósofo griego Zenon de Elen. Este pachecales nos narra una carrera del gran héroe Aquiles contra una tortuga. Solo que para no ser gandules con la pobre tortuga esta tiene una ventaja inicial de 500 metros. Para cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga esta ya se ha desplazado 50 metros más con relación a él. Y esta diferencia seguirá existiendo sin importar que tanto corra Aquiles. En otras palabras, con la habilidad sin límites nada puede hacer contacto con Goujo Ojos Vendado Sensei. De hecho es tan crack que puede mantener activo su hechizo sin límites casi todo el tiempo con el mínimo recurso. Lo que antes se hacía de forma manual ahora lo hace de manera automática. Con relación a sus personalidades podemos decir que Kakashi Sensei es alguien reservado y tranquilo. Un ninja solitario que vive sus días modestamente. Que disfruta pasar tardes enteras leyendo en la comodidad de su hogar novelas picantes. Mientras que Satoru es alguien confiado e insolente que habla irrespetuosamente sin importarle demasiado sus superiores. Posee una actitud bully, burlona y gandalla. Goujo no duda en divertirse a costa de su rival. Ya desde adolescente era alguien fuerte. Y en poco tiempo se ganó la fama como el hechicero más fuerte de todo Jujutsu Kaisen. En este despliegue de talento se parece bastante a Kakashi. Ya que ambos son grandes estrategas que no dudan en actuar en misiones que involucren el asesinato. Aunque en este aspecto Goujo Sensei si es más cabulero que Kakashi. En ninja copia es más pragmático y se luce menos. Ya que cuando se enfrenta a enemigos fuertes no presumen y se van a gloria de ello. Sino más bien se concentra y trata de aprovechar al máximo las aperturas que puede darle su oponente. En cambio Goujo juega cual gato excitado con su presa. Y cuando le aburre o ya obtuvo lo que necesitaba no duda en masacrar. Satoru Goujo desde el momento mismo en que nació fue considerado una fuerza de balance de poderes entre las maldiciones y chamanes. Igual que Anakin Skywalker, es decir su nacimiento se recibió como el mismísimo nacimiento de Baby Jesus. Un bebé con poderes divinos. Las técnicas de Goujo Sensei son letales y abusivas. Y lo más obsceno es que puede usarlas a larga distancia. Un ejemplo de esto es su técnica imaginaria púrpura. Una devastadora técnica que expulsa una masa imaginaria capaz de destruir edificios enteros. Una técnica secreta que solo conocen algunas personas dentro de la familia Goujo. En cuanto a los hobbies de este sensei experto en moda se encuentran la de comprar regalos para sus estudiantes. Pasar a comprar alguna botana rara o snack difícil de conseguir. O ver películas de todo tipo con peluches golpeadores. Otro personaje igual de chévere y cool que Kakashi es el cazador profesional Kaito. Él al igual que Kakashi fue introducido en el manga desde el inicio de la serie. Por esa y otras razones muchos de los fans nos encariñamos con él desde el día uno. De hecho fue Kaito quien salvó a Gon de una muerte violenta 3 años antes de que este último incluso empezara su aventura para volverse cazador. Jin, padre de Gon, es el maestro de Kaito. Algo similar ocurre con Kakashi que también entrena al hijo de su maestro. Y al igual que Kaito sus respectivos maestros fueron la cream de la cream. Un aspecto a recalcar en Kaito es su tranquilidad y serenidad en las misiones que aborda. Su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo es destacable. Kaito es muy diestro y hábil para darse en la madre. Recordemos que este cazador se mostró siempre tranqui a la hora de enfrentar violentas y mortíferas hormigas quimeras. Bueno, eso fue antes de que la gatita saliera a jugar. Sin embargo, incluso logró resistir por horas una pelea contra Nefer, la sadica Pito. Además de ser bueno peleando con las manos desnudas, Kaito es un experto usuario de todo tipo de armas. Su habilidad Crazy Slots le permite conjurar armas aleatoriamente. El payaso Castrozin te ofrece armas del número 1 al 9. Una de estas armas incluso le permitió volver a la vida. Algo que a mi punto de vista lo hace alguien cool es la relación loca que tiene con su dealer de armas. Ya que la apariencia seria y enigmática del cazador contrasta de manera muy orgánica y chida con su parlanchín Akama. Kaito no es tan carismático como los ejemplos previos, pero sí son chistosas en parte sus reacciones en ciertas situaciones. Un ejemplo, que se queje por un Hatsu que él mismo desarrolló con sus restricciones y todo. Como maestro se compromete con el aprendizaje de sus pupilos, dándoles cierto margen de acción en sus misiones. Dejando que sean ellos los que aprendan de manera significativa lecciones necesarias y de paso ganen experiencia en batalla. Kaito como buen maestro antepuso el bienestar de sus pupilos al suyo, tomando como prioridad que Gon y Killua corrieran cual almas perseguidas por el diablo ante la aparición de Pito. Un personaje como Tompa hubiera usado a sus alumnos como carnada mientras éste escapaba. Así que bien ahí Kaito. Con relación a sus hobbies, Kaito se ha visto disfrutando de un buen vino en sus tiempos libres. Viaja de manera constante y se adentra en todo tipo de ecosistemas en busca de aventuras, misiones y jingos. Algo curioso entre Kaito y Kakashi es que parecen llevarse bien con los perros. De hecho en la versión del anime del 2011 nos muestran a un Kaito joven y gandul que robaba comida de las calles con la ayuda de sus cómplices y amigos perros. Kaito disfrutaba de la naturaleza y de la aventura. Le gusta explorar y convivir con raras especies de animales y aprender de ellas. Es alguien observador y cauteloso. También es alguien respetuoso con su medio ambiente cuidando en todo momento el equilibrio que implica la vida de muchas especies. Se sabe que Kaito no solo destaca en el combate ya que también es un erudito de la biología y de la botánica. Estos conocimientos le han sido bastante útiles en sus misiones. Hasta se parece a un montaraz como los descritos en el señor de los anillos. De esos que puede seguir rastros dentro de un bosque sin perderse. Kaito es el único discípulo conocido del padre de Gon, Jim Fricks. Al igual que Kakashi, Kaito es alguien cool. Siempre con una actitud relajada y serena. Con mente fría evalúa la situación en la que se encuentra tomando el camino más eficiente y racional para alcanzar sus objetivos. Además cuenta con el reconocimiento de la organización a la cual pertenece. La asociación de Hondas. Todo esto debido a su talento y performance en sus misiones. Lo loco de Kaito es que ahora que renació como chica en el cuerpo de una hormiga quimera. Se desconoce qué pasará con su habilidad Crazy Slots. Sin embargo sigue conservando sus recuerdos y parte de su personalidad. ¿Qué versión te gusta más? ¿La masculina o la femenina? A mí en lo personal se me hace algo interesante el planteamiento que implica la reencarnación y la naturaleza del alma. Así que no me molesta ahora que tiene apariencia de chica. Déjanos tus ideas sobre esto en la caja de comentarios. El único departamento en el cual Kaito no está a la altura comparado con los demás personajes de este Debraje es en la guapura. Kaito tiene un look más bien larguirucho y menos fachero. Se parece a un encargado bibliotecario francés o a un gondolero de Venecia. ¿Cuál es tu Kakashi favorito? Eso fue todo en otra página del diario del Mangaka Novaka. Si te gustó el Debraje dale pulgar arriba, compártelo con tu manada y comenta debajo tu anime favorito. Síguenos en nuestras redes sociales para más cositas animescas y mensajes privados. Esperando ser alguna vez tan chingonazo, elegante y pachero como Kaká Sensei o cualquiera de estos senseis increíbles me despido. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.